Sergio, hoy es el día más importante de la Tireno, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu forma? Bueno, he estado bien, han sido días de mucho desgaste, ya se sienten las piernas, pero hoy va a ser un día igualmente duro que los dos anteriores que hemos pasado y esperemos estar adelante con los mejores. ¿Cómo piensas que será la fuerza hoy? ¿Estás jugando? Sí, va a ser una lucha porque hoy se define gran parte de la general, entonces van a haber equipos interesados en atacar y descontar tiempo y posicionar a sus mejores corredores para la general. ¿Después de las primeras días, qué son los favoritos? Bueno, los favoritos son Bernal, está Nairo muy fuerte, Landa, está Jade también muy fuerte, Almeida, Alaphilippe, entonces hay un grupo muy grande de corredores que pueden luchar por la general y por la victoria de esta carrera. ¿Pita no es uno de los favoritos? Sí, ahí estoy yo, espero hoy estar muy bien y poder estar en la lucha con ellos. Gracias. Muy bien.